César Coronado Gallegos, señor Héctor, buen día. Mi mamá, mi abuela y tíos, que ya se nos adelantaron, los escuchaban religiosamente. Hoy tengo 37 años y escuchar su programa me da calma y trae mis mejores recuerdos de la infancia. Carlos González, que acaba de ir a la peluquería, y Checo Padilla, que no tarda, cantan juntos. Soy tu, yo, porque lo dicta un papel, mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. Me tienes, pero de nada te vale, soy tu, yo, porque lo dicta un papel, mi vida la controla las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se duelen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarte con el cielo, que a ti te corresponde ser. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. El mar y el cielo parece que se unen. Y ahí fue donde sospecharon que la tierra era redonda, ¿no? Sí, o que era cuadrada, ¿no? Había muchas ideas, y sobre todo la religión dudaba de todos los descubrimientos científicos. Pues sí, es que tú ves a la inmensidad y dices, bueno, como que ahí adelante se ve como que ha de haber una caída, ¿no? No se atrevían a navegar hacia aquello porque decían que había un abismo y todo se iba al caramba, y pues no... Pues sí, es que en realidad así, a simple vista no nos damos cuenta que es redonda la tierra, ¿no? Porque son, pues, kilómetros y kilómetros que tienen una curvatura que es, ¿cómo se puede decir, imperceptible, ¿no? Pero sí se nota que los barcos van apareciendo poco a poco. Bueno, si contamos con un aparato, unos gemelos, por ejemplo, ¿no? O un telescopio. O un catalejo en aquellos tiempos. Eso fue lo que les dio la idea, que los barcos venían cambiando de tamaño. Sí. A la distancia, y se ve un poco la curvatura, ya lo sabían, la iglesia se hace, pero ya lo sabían, había gente que había navegado mucho. Aquí dicen, no sé si sea comprobable, que si tú te acercas a costas veracruzanas, después de venir del ancho mar, alcanzas a ver el pico de Orizaba. ¿Ah, sí? Sí, que sobresale en el contorno terrestre, que se ve desde el mar, ese pico, que es el cerro más alto. Viniendo por el Golfo. Sí, claro. Pues a lo mejor sí, pues hay que ir a ver. ¡Ay, me avisas! ¿Nadando o en barco? No, pues en el barco, no, 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 imagínate, no, te comen los tiburones. Es que el volcán más alto de México es ese. Sí, fíjate que sí se ve de varios puntos, anduve por allá por Oaxaca y de ese rumbo para allá, también se alcanza a ver el pico de Orizaba. Sí, sí, me acuerdo que le dije, me decía, ¿ese qué es? Lo voy a hacer a lo lejos, sí, era ese, es el mismo pico de Orizaba, pero sí, o sea, sí está distante, no, no sé, no está cerquita. Fíjate que cuando hemos estado por allá, por Acapulco, yo me le quedo viendo al mar, ¿no? Porque te impresiona mucho, ¿no? Y yo sí lo veo como que, como que hace una curva, ¿no? Así como que está boludo y luego se va haciendo, se va perdiendo. Y yo lo imagino que, Dios lo digo, si me fuera corriendo sobre el mar, a lo mejor bajaba, ¿no? Porque así yo lo imagino. Pues sí. Que tiene panza, ¿no? Y se va, se va. Muchas gracias. Se pierde. Hasta luego. Sí da esa ilusión de seguir la redondez de la tierra. Y el mar se junta con el cielo por lo azul, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Todo lo ves a lo lejos. Hay momentos en que se junta ese color, ¿no? El puro reflejo. Sí, sí, sí. O a veces también cuando el reflejo hace que se vean las nubes abajo y arriba, ¿no? Porque es como un espejo a veces también, ¿no? Y no sabes cuál es el mar ni cuál es el cielo porque se ven los dos lados, ¿no? Sí. Qué interesante llegar al mar. A mí me tocó ya a edad muy avanzada y tenía curiosidad, una enorme curiosidad de ver las distintas expresiones que tiene el mar. Porque no es lo mismo en distintos puntos. ¿Quién de ustedes llegó ya tarde como yo? Ya tenía yo 18 años cuando por primera vez me enfrenté al monstruo. Yo, yo tenía creo que 19. Y lo sorprendente es también su rugido. Para mí era como un rugido cada vez que llegaba. Es impresionante, te quedas. Yo me quedé así completamente parada, viendo, observando, impresionada de ese gran fenómeno. Y era increíble ver todo, ¿no? El azul, la arena. Ahora entiendo a los niños por qué no quieren salirse de la alberca. Así me pasó lo mismo a mí. No quería salirme del mar, aunque sea en la orillita porque no me atrevía. Pero, de veras, te quedas, a mí me pasó, me quedé impresionada. Impresionada de escucharlo, bueno, hasta de olerlo. Pues, entonces, yo, a ver cuándo me llevan. No, yo también ya lo conocía. Tiene muy grande. Y me gustó la que fui con ustedes apenas. Y yo, pues, yo nomás conocía lagunas así, muy grandes. Pero, no, pues, no me imaginaba la inmensidad del mar. Yo creo ni en películas. Sí, yo también lo conocía grande, Nora, que estuvimos yendo a las excursiones. Yo no lo conocía. Fui un puro monte. Que el mar y que el mar, pues, el mar. Por mí, yo no existía mar, ni tanta agua, ¿no? Puros ríos. Y ahora que estuvimos yendo para allá de excursiones, ya hace muchos años, lo conocí. Y fíjate lo que una vez yo vi, Héctor, y me quedé sorprendido eso del mar. Yo me paré muy temprano, ¿no? Como a las seis de la mañana. Y por la ventana del hotel me quedé viendo lejos, lejos. Y se veían unas nubes bajitas que agarraban agua, unos chorrotes de agua, así como unos, se los tragaban para arriba. Como unas cinco o seis nubes, ¿no? Pero así separadas. Y me bajé. Yo dije, pues, se lo va a llevar todo, ¿no? Pensé que el mar se iba a secar. Y le pregunté al lanchero y me dijo, es que tanto más da agua a las nubes, dice. Para ir a regar al campo, ¿no? Pero unos chorrotes así que se veían que tomaban las nubes, pero chorrote. Y se alejaban como si fueran aviones. Entonces, eso me gustó muchísimo y nunca lo he visto otra vez. Yo recuerdo cuando fui la primera vez al mar que yo creí que el agua se podía tomar. Yo chiquí que me tomó un tragote y me acuerdo que hasta me quemó porque era saladísimo. Pero yo tenía, pues, esa idea de que te podías agarrar con las manos y tomarte un trago, ¿no? Pero salado, salado. Leónor Pérez, quiero comentarles que un amigo de mi esposo, que es buzo, nos contó que en el fondo del mar existen grandes, pero grandes montañas de basura. Mira, esto está llegando de Bangkok. En Bangkok, una ballena muerta porque se tragó más de 30 bolsas de plástico en Tailandia. Tailandia es uno de los países del mundo que consume más bolsas de plástico, causando cada año muerte de muchas criaturas marinas. ¿Cómo es posible que inundemos el mar como para que esta ballena muera y luego que averiguan que se había tragado 80 bolsas de plástico? No nos conmueva y no nos incite a desecharlas, esa basura inmensa. Dicen que hay una isla, hay una isla. Quiero comentarles una película que se llama Un océano de plástico. Es un documental que habla sobre eso. Y ahorita va a haber un hombre que va a cruzar a nado el mar, representando eso un poco. Pero no entendemos, nos encanta el plástico. Lo mismo sucede con los popotes. Fíjate que hay un video en internet donde a una tortuga le sacan de una fosa nasal un popote que se le metió completamente de 10 centímetros. Ya hemos hablado de ese fenómeno insistentemente. Y hay hasta una recomendación que dice no pida popote. Y no pidan bolsas también porque para todo, ahora te dan bolsa tras bolsa tras bolsa a veces, por ejemplo cuando compras jamón o queso, te lo envuelven en un plástico. Y luego te vuelven a poner otra bolsita y luego cuando vas a pagar te ponen otra bolsa. Son tres bolsas que te están dando en ese momento y todo va a la basura. No, siempre hubo papel de estraza o embolsada en la tienda de abarrotes en papel periódico. Sí, y era de estraza. Y ese papel después uno, yo en casa de ustedes, lo poníamos bien porque ahí anotábamos. Y además hay que llevar canastas porque ya no hay otra forma de que te envuelvan tu producto. Inés Esparza Cruz de 53 años en Actopan Hidalgo. Hace 36 años yo vivía en la Ciudad de México. Estaba buscando trabajo y no encontraba. Mi hermana fue al mercado a comprar frijoles. Los envolvieron en un periódico. Los estábamos limpiando cuando vi en el periódico un anuncio de trabajo. Solicitaban para un estudio de fotografía. Yo fui a la entrevista y me quedé con el empleo. A lo que voy es que ahora con tanta bolsa de plástico que nos dan, ya no podría pasar algo así.